Es la época de las lluvias, pero el amanecer trae de nuevo un cielo despejado. Hoy tampoco llegará el agua. Durante las primeras horas del día los animales aprovechan el frescor que haya quedado de la noche para realizar su actividad diaria, hasta que el calor les hace imposible cualquier movimiento. Este grupo de elefantes ha encontrado las últimas manchas verdes en las laderas de una colina kárstica, donde la roca caliza ha retenido el agua. Los elefantes se mueven constantemente en busca de agua y de recursos alimenticios y ahora, con las plantas raquíticas y descarnadas, necesitan recorrer aún más distancias para conseguir los 200 kilos de materia vegetal que consumen diariamente. Pero a pesar de sus increíbles requerimientos y la precaria situación de Shaba, los enormes paquidermos sobreviven aquí mientras otros muchos herbívoros han tenido que emigrar o morir. Las viejas matriarcas conocen los secretos del terreno y su sabiduría y prodigiosa memoria permite la vida del grupo. También entre los babuinos, la estructura familiar es la clave que les permite mantenerse en Shaba, incluso en las peores épocas de sequía. Mientras muchas especies se van, los babuinos permanecen e incluso sacan adelante a su brole. Su dieta es tan amplia que comen prácticamente de todo y entre las hierbas secas, las piedras calcinadas y las cortezas de los árboles siempre se pueden encontrar bulbos, insectos, pequeños roedores o algún reptil de la sabana. Cada miembro de la familia contribuye a la supervivencia del conjunto distribuyéndose las tareas para el bien común. Todos trabajan conjuntamente en la búsqueda de agua y alimento. Todos son conscientes de la delicada situación en la que se mueven. O casi todos. Para los más pequeños la vida es un tiempo de inacabables juegos y diversiones. Durante las primeras semanas de vida estos pequeños babuinos no tienen obligaciones dentro del grupo y la sequía no parece afectarles. Siempre hay una madre dispuesta a darte de mamar y unos incondicionales amigos para las correrías, así que esta sabana abrasada supone un mundo maravilloso lleno de aventuras. Día tras día las nubes faltan a su cita. El desierto parece devorar la sabana y el polvo se levanta en remolinos como emisarios desesperados en busca de unas lluvias que no llegan. En el cielo despejado siniestras espirales delatan a la muerte. La enfermedad ha vencido a un elefante debilitado por la falta de agua y la precariedad de la dieta. Ahora su cuerpo es apenas un cuero abrasado. Los pliegues de su piel simulan montañas ajadas de un paisaje torturado por la sequía. Hasta los más poderosos sucumben bajo el poder del sol. Junto al cadáver centenares de mariposas se congregan lamiendo la piel y el suelo, impregnados de las sales y los nutrientes de la descomposición del elefante. En Saba todo se aprovecha. La muerte genera vida. El círculo se cierra. Y de nuevo Dios y el diablo se alternan y confunden.